So can we just slow down? Acompañarte en este partido. La orden del juez, el partido en marcha. Marcos Alonso. Kristensen. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y gana la posición. Abre la defensa con un pase entre líneas. Araujo. La tira hacia adelante. Dillon. Lewandowski. Recibe con peligro. Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la sacaron justo. La juegan profundo por afuera. Firme el despeje. Pelota al lateral. Locatelli. Rugani. Danilo. Ahora buscan atacar por el sector izquierdo. Justito intercepta y corta ese avance. Un rey. ¡Bien! 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 Uy, 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 sí pasaba. Menos mal que el defensor le tiró el cuerpo encima. Porque si no, manda la pelota hacia adelante. La juega larga, cerquita del córner. Kostic comete una infracción Lewandowski es un jugador prácticamente inofensivo siempre y cuando lo mantenga de espaldas al arco estuvo muy sólida la defensa es un pase que rompe la defensa pasó muy bien Melik la distribuye por el costado derecho juega la pelota y la pica saca la pelota bien lejos del área a ver si ahora se adelantan un poco falta, tiro libre nada que discutir Danilo es cierto el gol fue muy tempranero pero hay que desarrollar la estrategia hay que tener paciencia hay que ir a buscar el triunfo Jundogan extraordinaria salvada del arquero ambicioso el muchacho ¿no? eso sí si la metía desde ahí mañana era tapa de todos los diarios el juez cobra la falta anterior y es amarilla Dijiclia De Ciclia. Dijon. Labra el sector izquierdo. Buen pase. Lewandowski. Abren bien el balón. Manda la pelota hacia adelante. Araujo. Guiñón. Saca el pelotazo largo. Busca un compañero. Juventus. Toca y toca. Pero por ahora no puede acercarse al área rival. Weah. Intenta un pase al vacío. Weah. Busca profundo al delantero. Interceptó. Vio que su compañero se metía entre los defensores e intentó habilitarlo. Justito le cortaron el pase. Rugani. Rugani. Firme la defensa. Despeca el balón. Iñigo Martínez. La juega hacia adelante. Uy, acaba de salvar a su equipo. Busca al delantero, a ver si lo encuentra. La juega profunda. ¿La aguantará? Qué agilidad, cuánta habilidad. Tremendo jugador este hombre. Es un jugador que le pega seco a la pelota. Sus remates son muy potentes. Y los defensores lo saben. Así que tienen que cerrarse rápido para no dejarlo patear. Dillon. Araujo. Ahí va, abre el juego hacia la derecha. Rafinha. Es un pase que rompe la defensa. Rechaza la pelota, bien defendido. Christensen. Traba, presiona y recupera el balón. Bien interceptado. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Juventus. Se salva por poquito. Qué bien le metió el cuerpo para sacarle la pelota. Cuánto oficio en un momento tan delicado. Salva a su equipo y se gana los aplausos. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Marcos Alonso. Marcos Alonso. Gran pase a través de la defensa. Kostic. Locatelli. Locatelli. Intenta un pase al vacío. Ahí está. No quiere complicaciones y la saca al lateral. La juega bien hacia adelante. Abre la defensa con un pase entre líneas. Rafinha. Levantoski. Abre el juego por la izquierda. Pelotazo por abajo. Abajo del arco, Mariano. Como usted. Me quiero morir. Danilo. Firme la defensa otra vez. Kundogan. Iñigo Martínez. Levantoski. Cruza y gana el balón. Perfecto. Brillante, señores. Manda la pelota hacia adelante. Pica el balón. Atención, esta es muy buena. Se adelanta. Tira un buscapié al área. Araujo. No quiere complicaciones y la saca al lateral. No quiere complicaciones y la saca al lateral. Viene con la pelota dominada y la pica. Guiñón. Rabiot. Un pase fuerte hacia adelante. Lo cortaron justo. Se superaba el marcador. Quedaba solo en el área. Que falta de visión. Que falta de visión, por favor. Teniendo un compañero libre por la derecha. Que necesidad había de tratar de pasar solo por el medio de la defensa. Mano largo hacia adelante. Mano largo hacia adelante. Gundogan. Lewandowski. De Jiglia. De Jiglia. Saque desde la banda. Abre muy bien la defensa con este pase. El árbitro se le acerca y lo trata de tranquilizar. Buen remate le dio con efecto. Nadie esperaba tanta precisión desde tan lejos. Pero sí, señor. Qué cerca estuvo ese remate. Tira un pase largo al vacío. La pelota es del arquero, señores. Guiñón. La juega larga. Intenta un pase al vacío. Recibe el pase en el área. Ahí están rechazando el centro. Qué pedazo de atajada. Sin problemas la atajada del arquero. Esta no es una atajada cualquiera. Gostich. Danilo. No quiere complicaciones y la saca al lateral. Tira un pase largo hacia adelante. No quiere complicaciones y la saca al lateral. Labra el sector izquierdo. Buen pase. ¡Buen pase! Lewandowski. Lewandowski. Gran pase a través de la defensa. Gostich. Rafinha. Vuelve a ganarla. Marcos Alonso Lewandowski Buen despeje Estuvo rápido y atenta Así la va sacando fuerte hacia adelante Christensen La manda hacia adentro Lewandowski Ah no, impresionante cruce Rabiot La juega profunda Melik Se lanza en velocidad por la izquierda ¡Tiró! ¡Ahí está el arquero! ¡Qué instinto! ¡Qué ubicación! ¡Qué calidad para atajar! ¡Qué cerca se quedaron! Es un jugador Es un jugador que no necesita excusas Para patear al arco En cuanto le dan un poquito de espacio Le pega ¡Iñigo Martínez! ¡Levandowski! ¡Gran jugada! Ahí va el centro ¡Ahí está! ¡Danilo! ¡A lo largo por arriba! ¡A lo largo por arriba! ¡Tiro libre por esa dura falta! ¡Gundogan! ¡Araujo! ¡Gundogan! ¡Rabiot! ¡Recupera la pelota! ¡Gundogan! ¡Araujo! ¡Araujo! ¡Iñigo Martínez! ¡Rafinia! La juega larga Cerquita del córner Linda chance de gol ¡Ahí está! ¡Lucatelli! ¡Kristensen! Decide abrirla por la derecha ¡Levandowski! Duele un gol de estas características Pero hay que serenarse Y seguir jugando de acuerdo con el plan El empate está allí Abre la defensa con un pase entre líneas Pase atrás al arquero ¡Iñigo Martínez! ¡Dillon! ¡Kristensen! ¡Marcos Alonso! ¡Dillon! ¡Marcos Alonso! ¡Levandowski! ¡Wea! ¡Busca a los delanteros con un pelotazo! ¡La juega profunda! ¡Kristensen! ¡Busca a los delanteros con un pelotazo! ¡Busca a los delanteros con un pelotazo! ¡Kristensen! ¡Marcos Alonso! ¡Levandowski! ¡Marcos Alonso! ¡Levandowski! ¡De Ciclia! ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡Kostic! ¡Saca a la pelota bien lejos del área! ¡A ver si ahora se adelantan un poco! ¡Kostic! ¡Busca profunda al delantero! ¡Interceptó! Se quedó corto con ese pase Fue buena la concepción de la jugada Pero falló en la entrega No quiere complicaciones Y la saca al lateral Locatelli Rabiot Danilo Gran pase a través de la defensa Danilo No tiene suerte con ese pase en profundidad El pase es malo Y no llega a destino Y se la termina regalando al contrario Un error de cálculo Locatelli Pelotazo largo a dividir Gran pase Arcos Alonso Arcos Alonso Lucha para no perderla Christensen Arcos Alonso Christensen De Jong De Jong Está muy tranquilo con la pelota De Jong Lewandowski Rabiot Rabiot Pelotazo hacia adelante Locatelli Rugani Tira un pase largo hacia adelante Iñigo Martínez Iñigo Martínez Locatelli De Giglia Busca a los delanteros con un pelotazo No tiene suerte con ese pase en profundidad Vio que su compañero se metía entre los defensores E intentó habilitarlo Justito le cortaron el pase Es un pase que rompe la defensa No quiere complicaciones Y la saca al lateral Rabiot Manda la pelota hacia adelante Ter Stegen Pone las manos Y se adueña del balón Intenta un pase al vacío Pilotazo largo hacia el banderín del córner Danilo Recupera la pelota Danilo Revienta la pelota bien lejos Gran jugada La manda hacia adentro Traba presiona Y recupera el balón Gundogan Iñigo Martínez Dillon Iñigo Martínez Araujo Rafinha Abre la defensa con un pase entre líneas La juega larga cerquita del córner Manda la pelota hacia adelante Impecable esfuerzo para frenar la contra Habían quedado muy mal parados Rafinha Dijiglia Dijiglia Rabiot Lucatelli Uriang Y siguen chocando contra el paredón Así va a ser difícil muchachos Fue Sin abre muy bien la defensa con este pase Rabiot rechaza el balón para salir del ahogo Marcos Alonso la abre al sector izquierdo, buen pase Lewandowski abre el juego por la izquierda la juega profunda intenta un pase al vacío la pelota salió y el saque lateral Melik Rafinha Lewandowski gran pase a través de la defensa manda la pelota hacia adelante Dillon pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y gana la posición de Giglio es un pase que rompe la defensa les faltó un poquito de precisión pero la intención fue muy buena llega y corta la jugada, magnífico y de todas partes este señor abre la defensa abre la defensa con un pase entre líneas Weah busca profunda al delantero interceptó está bien lo que hizo, la jugada pedía eso se acertaba en el pase dejaba solo al compañero lo interceptaron justo busca un compañero abre bien el balón manda la pelota hacia adelante corta el balón y frena el avance estaba muy bien ubicado Iñigo Martínez Kundogan Christensen manda la pelota hacia adelante el arquero toma la pelota manda la pelota hacia adelante Iñigo Martínez estaba bien ubicado para cortar el pase Roffinia De Giglio Weah Felix Weah la juega profunda bien puesto ese balón Christensen lee bien la jugada y corta ese pase Kundogan Araujo tira un pase largo hacia adelante abre en el juego con ese pase lindo espacio encontró por ese lateral quedó habilitado no quiere complicaciones y la saca al lateral llega al fondo a ver si saca al centro ahí está qué agilidad cuánta habilidad tremendo jugador este hombre es un jugador que le pega seco a la pelota sus remates son muy potentes y los defensores lo saben así que tienen que cerrarse rápido para no dejarlo patear siempre resulta alentador empezar el partido acechando el arco rival esto permite ir ganando confianza Kostic avanza por la izquierda y ahora quién lo para Kostic busca profunda al delantero interceptó está bien lo que hizo la jugada pedía eso se acertaba en el pase dejaba solo al compañero lo interceptaron justo impecable esfuerzo para frenar la contra habían quedado muy mal parados Danilo abre la defensa con un pase entre líneas Araujo rechaza el balón para salir del ahogo Rafinha avanza y no lo puede parar y el árbitro la cobra estiro libre muy bien jugada esa pelota Locatelli Dijiglia Dijiglia está solo a ver quién va allí la va sacando fuerte hacia adelante Locatelli vuelve a ganarla linda corrida con el balón a ver qué hace ahora qué lío bárbaro se armó en el área no pudieron concretar pero la verdad es que podría haber pasado cualquier cosa Rabiot Rabiot Kostic Danilo abre muy bien la defensa con este pase fue bueno el intento de meterse al área pero se la sacaron justo gran pase me parece que la quiere enganchar para adentro Kirstensen Lewandowski bien jugada hacia la esquina Arcos Alonso Locatelli Araujo intercepta justo a tiempo manda la pelota hacia adelante intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival abre la defensa con un pase entre líneas atención esta es muy buena juega la pelota y la pica tira un pase largo al vacío Rabiot Juventus todavía no hicieron transpirar al arquero rival hay que darle al arco anímense Araujo Jundogan Lewandowski Araujo tiene mucho espacio atención como se entienden estos muchachos vamos a ver que hace Lewandowski el juez cobra la falta anterior y es amarilla Lewandowski Rafinha intenta penetrar en velocidad Lewandowski no quiere complicaciones y la saca al lateral bien por la defensa se le fueron encima rápidamente y no le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro busca un compañero la recibe Melik le aguantará estuvieron cerquita de marcar siempre tiene el arco en la mira olvídense que la pase en una situación así en cuanto tiene la más mínima oportunidad le da directo al arco Dijon Lewandowski Kristensen Iñigo Martínez Dijon Kristensen Kundogan Rafinha hace largo hacia la zona del córner que bien se escapó la juega bien hacia adelante Danilo la juega profunda la tira hacia adelante Rougan 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 Locatelli Melik gran pase a través de la defensa asegura hacia atrás y vuelve a empezar Kustic allí va al centro pelotazo hacia adelante mete con todo y saca el balón es lateral tira al centro bien interceptado estaba muy atento para cortar Wrea manda la pelota hacia adelante revientan el balón la juegan con el arquero Araujo la juega larga Rougan 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 Melling Rougan Rougan Meriah around rougan Dijon Marcos Wonder f city Dijon. Sí la pasa al arquero. Manda la pelota hacia adelante. Araujo. Iñigo Martínez. Dijon. Lewandowski. Araujo. Lewandowski. Pica el balón. Buen despeje. Estuvo rápido y atento. Abre muy bien la defensa con este pase. La juega larga, cerquita del córner. Me parece que la quiere enganchar para adentro. Le pegó. Abre muy bien la defensa. Despeja el balón. Cortaron justito esa pelota. Era una buena chance. Dijon. La juega hacia adelante. La juega. De Jiglia. Van a tener que salir otra vez. Allí la va sacando fuerte hacia adelante Pelotazo hacia adelante No quiere complicaciones Y la saca al lateral Kostic Melik abre la defensa con un pase entre líneas Abre muy bien la defensa con este pase Marcos Alonso Dillon Marcos Alonso Iñigo Martínez Kristensen Kundogan Es un pase que rompe la defensa La juegan profundo por afuera No quiere complicaciones Y la saca al lateral Araujo Danilo La juega hacia adelante La recibe Melik Pelotazo largo a dividir Lewandowski La juega por la derecha Pica el balón Cortó el balón De Gion De Gion De Giglia Abre la defensa con un pase entre líneas La tira hacia adelante Marcos Alonso Lewandowski Rofini Rofini Le pegó no más Tiene la pelota por el sector izquierdo A ver que intenta Abre muy bien la defensa con este pase Kristensen Estaba bien ubicado para cortar el pase Manda la pelota hacia adelante Es un pase que rompe la defensa Wea Rabiot Melik La juega profunda De Giglia Tiene mucho espacio Atención El árbitro se le acerca Y lo trata de tranquilizar Kristensen Pilotazo largo Kundogan Lewandowski Pasó y va Qué bien se escapó Se adelanta Tira un busque a pie A la área Locatelli Rechaza el balón Para salir del ahogo Parece que en esta Se salvó El juez entendió Que no era para Marilla Qué cabezazo Cabezazo en Paloma Desviado Hizo un muy buen trabajo Para llegar al balón Lástima que no pudo concretar De Giglia De Giglia De Gion Vuelve a ganarla Pelota arrasante Gran pase a través de la defensa Pone bien el cuerpo Limpio Sin falta Y gana la posición Ahí va Abre el juego Abre el juego hacia la derecha Lewandowski Intenta un pase al vacío Araujo Recupera la pelota Lewandowski Un pase fuerte hacia adelante Abre muy bien la defensa Con este pase Saca el pilotazo largo La juega profunda Traba, presiona Y recupera el balón Busca el delantero A ver si lo encuentra Pasó muy bien Y levanta la pelota Atención Esta es muy buena Intenta un pase al vacío Ese fue un buen intento Por abajo Locatelli Wea Locatelli Costich Rugani Rabiot Abren el juego Abre el juego con ese pase Lindo pase A ver que hace Melik Va por abajo Tira un pase largo Hacia adelante Lewandowski Gran pase a través de la defensa Gran pase a través de la defensa Recibe el pase en el área Ahí está el cabezazo Un buen intento de cabeza Pero no lo suficiente Indudablemente todo gira en torno a él Me atrevo a decir Que es la pieza clave del equipo Pilotazo largo Hacia el banderín del córner Araujo Jundogan Araujo Iñigo Martínez La juegan profundo por afuera Firme el despeje Pelota al lateral Locatelli Rugani Danilo Ahora buscan atacar por el sector izquierdo Opa Justito intercepta y corta ese avance Uy, 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 sí pasaba Menos mal que el defensor le tiró el cuerpo encima Porque si no Manda la pelota hacia adelante La juega larga cerquita del córner Manda la pelota hacia adelante Manda la pelota Es un jugador prácticamente inofensivo Es un jugador prácticamente inofensivo Siempre y cuando lo mantenga de espaldas al arco Estuvo muy sólida la defensa Es un pase que rompe la defensa Pasó muy bien Melik La distribuye por el costado derecho Juega la pelota y la pica Saca la pelota bien lejos del área A ver si ahora se adelantan un poco Falta Tiro libre Nada que discutir Danilo Es cierto El gol fue muy tempranero Pero hay que desarrollar la estrategia Hay que tener paciencia Hay que ir a buscar el triunfo Jundo Dan Extraordinaria salvada del arquero Ambicioso el muchacho, ¿no? Eso sí Si la metía desde ahí Mañana Era tapa de todos los diarios El juez cobra la falta anterior Y es amarilla Diciclia Dillón Labra al sector izquierdo Buen pase Levandowski Abren bien el balón Manda la pelota hacia adelante Araujo Araujo Guillon Guillon Saque el pilotazo largo Busca un compañero Busca un compañero Vio que su compañero se metía entre los defensores E intentó habilitarlo Justito le cortaron el pase Rougan 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 Iñigo Martínez La juega hacia adelante Uy, acaba de salvar a su equipo Acaba de salvar a su equipo Así que tienen que cerrar a su equipo Así que tienen que cerrarse rápido para no dejarlo patear Dillón 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 Christensen C échale a su interés standing by Tr concerning Traba Presiona Y recupera el balón Bien, interceptado Estaba muy atento para cortar Juventus Se salva por poquito Qué bien le metió el cuerpo para sacarle la pelota Cuánto oficio en un momento tan delicado Salva a su equipo Y se gana los aplausos Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance del equipo rival Marcos Alonso Iñigo Martínez Kungo Gan Dijon Marcos Alonso Gran pase a través de la defensa Kustic Locatelli Intenta un pase al vacío Ahí está No quiere complicaciones Y la saca al lateral La juega bien hacia adelante Abre la defensa Con un pase entre líneas Rafinha Lewandowski Abre el juego por la izquierda Pelotazo por abajo Abajo del arco Mariano Como usted Me quiero morir Danilo Firme la defensa otra vez Jundogan Iñigo Martínez Lewandowski Cruza y gana el balón Perfecto Brillante señores Manda la pelota hacia adelante Pica el balón Atención Esta es muy buena Se adelanta Tira un buscapié al área Araujo No quiere complicaciones Y la saca al lateral No quiere complicaciones Y la saca al lateral Viene con la pelota dominada Y la pica Guillon Rabiot Un pase fuerte hacia adelante Lo cortaron justo Se superaba el marcador Quedaba solo en el área Que falta de visión Por favor Teniendo un compañero libre Por la derecha Que necesidad había de tratar De pasar solo por el medio De la defensa Balón largo hacia adelante Jundogan Lewandowski De Jiglia Saki desde la banda Abre muy bien la defensa Con este pase El árbitro se le acerca Y lo trata de tranquilizar Buen remate Le dio con efecto Nadie esperaba tanta precisión Desde tan lejos Pero sí señor Qué cerca estuvo Ese remate Tira un pase largo Al vacío La pelota es del arquero Señores Guillon La juega larga Intenta un pase al vacío Recibe el pase en el área Ahí están Rechazando el centro Qué pedazo de atajada Sin problemas La atajada de la arquera Esta no es una atajada cualquiera No es una atajada Kostic Danilo No quiere complicaciones y la saca al lateral Tira un pase largo hacia adelante No quiere complicaciones y la saca al lateral Labra el sector izquierdo, buen pase Lewandowski, gran pase a través de la defensa Busca a los delanteros con un pelotazo Lindo pelotazo largo por afuera Lewandowski Tapa al arjero con un manotazo salvador ¡Gol! Excelente lectura de la jugada, como siempre Aprovechó el rebote y adentro Hay quienes nacen con estrella, Mariano Y otros, lamentablemente, nacen estrellados Estos muchachos son de los que nacieron con estrella Juventus se encuentra en desventaja desde los primeros minutos Guía Aráujo Iñigo Martínez Aráujo Tira un pase largo De Jong Recupera la juega por la derecha Decide abrirla por la derecha Pase atrás al arquero Pase atrás al arquero De Giglio Guía La juega por la derecha Avanza bien con el balón por la derecha A ver qué intenta Llega y corta la jugada La jugada magnífica De todas partes este señor Iñigo Martínez Iñigo Martínez Amigos Nos vamos al descanso No creo que necesiten hacer cambios para la segunda mitad Tienen que confiar en sus posibilidades Seguir con su plan Señores Vuelve a rodar el balón Se fue al descanso perdiendo por un gol Y seguramente no estaba en su plan Ahora tiene que encarar este segundo tiempo con otra mentalidad Porque si se anima Lo puede empatar y hasta ganar Ahí está Uy, uy, uy Por poquito Mete la pelota Intenta de volea Le quedó justa Melik Estaba en posición adelantada Manda la pelota hacia adelante Y siguen chocando contra el paredón Así va a ser difícil muchachos Rabiot Melik Mundogan Dijon Lewandowski Weah Es un pase que rompe la defensa Kostic Se mandó una corrida impresionante para alcanzarla No pudo patir al arco Pero es válido el esfuerzo Iñigo Martínez Estaba bien ubicado para cortar el pase Dijon Dijon Ahí está La pelota se fue muy desviada Iñigo Martínez Iñigo Martínez Gran pase a través de la defensa Kondogan Kondogan Dijon Dijon Lewandowski 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 Manda la pelota hacia adelante Pelotazo hacia adelante Lewandowski Gran pase Gran pase La manda hacia adentro Dijon La juega La juega profunda Corta el balón Y frena el avance Estaba muy bien ubicado Dijon Dijon El jugador más peligroso del equipo Sin dudas El generó casi todas las situaciones de riesgo Tarde o temprano Le iban a poner un hombre encima Kondogan 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 Es de manos Marcos Alonso Dijon Kondogan Kondogan Abre en el juego con ese pase Al ras del piso Buen despeje Estuvo rápido y atento Rugani Gana el balón poniendo la pierna Limpito el quite Es falta señores Tiro libre Marcos Alonso Para el centro Va Rafinha Rechaza la pelota Bien defendida No quiere complicaciones Y la saca al lateral Pudieron forzar un saque desde la esquina Se va con todo hacia adelante Araujo Christensen Un pase fuerte hacia adelante Mite la pierna y gana la pelota Manda la pelota hacia adelante Iñigo Martínez Iñigo Martínez Rugani Ruggani Lewandowski Marcos Alonso Tira un pase largo al vacío La juega por el medio Kondogan Kondogan Es un pase que rompe la defensa Marcos Alonso Marcos Alonso Kondogan Busca un compañero Jostito intercepta y corta ese avance Rafinha Lewandowski Barre bien abajo Y corta el avance Kostic La juega profunda Cortó el balón Kostic No tiene suerte con ese pase en profundidad Está bien lo que hizo La jugada pedía eso Se acertaba en el pase Dejaba solo al compañero Lo interceptaron justo Marcos Alonso Dillon Christensen Pone bien el cuerpo Limpio Sin falta Y ya en la posición Wea Intenta un pase al vacío Quedó habilitado Ah no ¿Y eso qué fue? Quita limpito No le puede quitar el balón Y le comete falta Parece que en esta se salvó El juez entendió que no era para Marilla Abre la defensa con un pase entre líneas Ter Stegen No quiere complicaciones Y la saca al lateral Buen intercambio Rafinha Lewandowski Rabiot Vuelve a ganarla Lewandowski Rougani Rabiot Christensen Tira un pase largo hacia adelante Abre muy bien la defensa con este pase De Jiglia De Jiglia Melik Iñigo Martínez Iñigo Martínez Christensen Kostich La gana limpiamente La gana limpiamente Lewandowski Rougani 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 Christensen Rougani 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 Iñigo Martínez Busca el delantero A ver si lo encuentra Rougani Gran pase a través de la defensa Bien jugada hacia la esquina Pelotazo largo a dividir Le pegó Debió haber sido el 2 a 0 Se convertía, aseguraba el partido Debe estar muy decepcionado Para mí era una amarilla cantada Pero el árbitro entiende que no era para tarjeta Así la va sacando fuerte hacia adelante Lewandowski Muy bien jugada esa pelota Guria Va con todo por la derecha Hace largo hacia la zona del córner Allí van despejando el peligro Viene complicada la mano para este equipo Todavía hay tiempo Mariano Quizás puedan tener una chance más En el fútbol nunca se sabe Tira un pase largo al vacío Largo Largo Dijon Gundogan La juega por la derecha ¿Cómo se entienden estos muchachos? Vamos a ver qué hace Melik Kostich Kristensen Rofinia Lewandowski Gundogan Iñigo Martínez Rofinia Rofinia Gran pase a través de la defensa Así va Tiene una gran chance Ravion La juega larga Marcos Alonso Aquí está el arquero con el balón Iñigo Martínez Rofinia A ver quién va La recibe Araujo Locatelli Firme la defensa Despeja el balón Lindo pelotazo largo por afuera Kostich Busca a los delanteros con un pelotazo Locatelli Ravion Labra al sector izquierdo Buen pase Intenta un pase al vacío Marcos Alonso Kristensen Pase atrás al arquero Manda la pelota hacia adelante Llega y corta la jugada Magnífico Está en todas partes este señor Rugani Melik La juega profunda No quiere complicaciones Y la saca al lateral Abre bien el balón Ahí la tiene Atención que puede venir el gol Locatelli Rabiot Pase largo por arriba de todos Abre la defensa con un pase entre líneas Ter Stegen La garra de bolilla Hoy que pena Estuvieron muy cerca Ambicioso el muchacho ¿No? Eso sí Si la metía desde ahí Mañana Era tapa de todos los diarios Iñigo Martínez Kristensen Kondogan Kristensen Marcos Alonso Abre muy bien la defensa Con este pase Melik Recibe con peligro Dillon Melik Falta clara Para mí era una amarilla cantada Bueno el árbitro entiende Que no era para tarjeta Abre muy bien el árbitro entiende Abre muy bien el árbitro entiende Le cuesta entrar en juego Tiene un hombre encima todo el tiempo Y sí No me sorprende que quiera frenarlo Ya vieron lo que es capaz de hacer Melik Se mandó una corrida impresionante Para alcanzarla No pudo patear al arco Pero es válido el esfuerzo Kondogan Dillon Kondogan Lewandowski Vuelve a ganarla Gran pase a través de la defensa Es un pase que rompe la defensa Qué gran oportunidad tuvieron Con este muy buen pase Siempre está el temor De vencer a la defensa De esa forma Esperemos que esto Los haya despertado La juega corta para asegurarla Marcos Alonso Rechaza la pelota Bien defendido A lo largo por arriba Pase largo al hueco Iñigo Martínez Lee bien la jugada Y corta ese pase Araujo De Jong De Jong Christensen Traba Traba presiona Y recupera el balón Saca el pelotazo largo Locatelli Gran pase a través de la defensa Cortó justito el pase Locatelli Locatelli La distribuye Por el costado Derecho Melik Ahí está Pasó rozando el palo Pasó rozando el palo De Jong De Jong Christensen Kundo Gan Marcos Alonso Weah Recupera la pelota Arreconfuerza Y le quita el balón Manda la pelota Hacia adelante Intenta un pase al vacío Ahí está No pudo ser Pero es el camino a seguir A esta altura Hay que tratar de meter La pelota en el área Como sea Es así Mariano Weah La juega profunda En línea Levanta la bandera Posición adelantada Ay que pena ¿Por qué no lo aguantó Un segundo más? Jugar de primera Siempre sorprende Pero hay que saber Cuando hacerlo La juega hacia adelante Kundo Gan Christensen Marcos Alonso Cruza y gana El balón Perfecto Brillante Señores Los dos pelean por el balón Se sacan chispas Pone bien el cuerpo Limpio Sin falta Y gana la posición Rabiot Melik Gran pase Sorprendió a todos Excelente pase Y el disparo Fue bueno Después de recibir Semejante pase Debe tener ganas De llorar Por haberlo desaprovechado Firme el despeje Pilota el lateral Es un pase que rompe la defensa Revientan el balón Huea Gran pase A través de la defensa Intenta un pase Al vacío La juega profunda Lindo espacio Encontró por ese lateral Ahí está Ah no Bueno Lo que acaban de fallar Muchachos Debió abrir el marcador Qué partido tan tenso Un cabezazo tibio Tibio Guián Lucatelli Guián Fue un poquito fuerte A trabar esa pelota Sin fracción No señores Le pegó durísimo La pelota Costich Manda la pelota Hacia adelante Ah no Impresionante Cruce Kundogan Abre el juego Por la izquierda Allí va Directo al área Está habilitado Melik Abre la defensa Con un pase entre líneas Abre muy bien La defensa Con este pase Increíble Lamentable No pueden hacer eso Es una pesadilla Para cualquier defensor No saben si salirle O no Y eso lo aprovechan Sus compañeros Dijon Pelotazo hacia adelante Decide abrirla Por la derecha Araujo La juega profunda La aguantará Ahí está Se perdieron Una gran oportunidad De Chiglia Locatelli Rafinha Vuelve a ganarla Gran pase Uy Acaba de salvar A su equipo Costich Los dos quieren ganar Mariano Ninguno se va a ir Satisfecho Con el empate Es cuestión De ver Quien arriesga más Y a quien le queda Resto físico Porque los dos Han hecho Un esfuerzo enorme Bien jugada Selequina No llega nadie Ese balón Y se diluye la jugada Vuelve disculpándose Con sus compañeros Por ese mal centro Rabiot Rabiot Gurea Locatelli Mete la pierna Y gana la pelota Amarilla Amarilla Dice el juez Y no hay nada Que protestar Correcto Me parece Y bueno Se veía venir El árbitro Ya se lo había advertido Barcelona Barcelona Rafinha Rafinha Melik Intercepta justo Ese balón Y corta un buen avance Del equipo rival Christensen Marcos Alonso El arquero Toma la pelota Iñigo Martínez Araujo Lewandowski Bien interceptado Estaba muy atento Para cortar Se va con todo Hacia adelante El arquero Se le entregó Ah no ¿Y eso qué fue? Danilo Saque desde la banda Rugani Rabiot Pelotazo largo A dividir Gurea Busca al delantero A ver si lo encuentra Balón largo Hacia adelante Abre la defensa Con un pase Entre líneas Es un pase Que rompe La defensa Balón suelto Jundogan Dillon Marcos Alonso La tira Hacia adelante Traba Presiona Y recupera El balón Locatelli Locatelli Tira un pase Largo Hacia adelante Esto se acaba Señores Últimos minutos Adicionados Gurea Lindo pase A ver qué hace Melik Dillon Marcos Alonso Marcos Alonso La diferencia Es considerable Rofiñan Rofiñan Lewandowski Araujo Marca con fuerza Costich Y siguen chocando Contra el paredón Así va a ser difícil Muchachos Quiso irse solito Pero lo cortaron bien Fue bueno El intento La juego profunda Lindo pase Precisa No quiere Complicaciones Y la saca Al lateral Lewandowski Marcos Alonso Marcos Alonso La juega Hacia adelante Rabiot Costich Empuja El equipo Con su juego Lewandowski Rofiñan Rofiñan Y el árbitro La cobra Es tiro libre Arriesgó de más Con esa entrada Está bien amonestado Los jugadores Protestan Pero para el árbitro La decisión Está tomada Debe estar frustrado Por haber tenido Que cometer esa falta Y es entendible Pero había rivales Que habían quedado Muy solos Y tenía que cortar La jugada Sí o sí Ahí está El tiro fue al arco Y hasta hizo Revolcar al arquero Pero a esa distancia Tendría que haber sido Gol seguro Se lamenta Por la oportunidad Perdida Marcos Alonso Decide jugar en corto Aleja el peligro Por ahora Bien por la defensa Se le fueron encima Rápidamente Y no le dieron espacio Para girar Y ponerse En posición de tiro Guillon Rabiot Vuelve a ganarla Lewandowski Lewandowski Pase largo al hueco Ahí está Esta jugada Fue brillante Con gran disparo Qué bien aprovecharon El espacio Que se generó Detrás de la línea De la defensa Con ese pase Por arriba Una pena Que no haya estado Fino A la hora De definir Guillon La juega larga Rofinia Está con todo Atramar abajo No hay falta Lewandowski Abre la defensa Con un pase Entre líneas Para el árbitro Es falta Y tiene un tiro Libre a su favor Venga para acá Le dice el árbitro Es tarjeta amarilla Juventus No quiere complicaciones Y la saca al lateral Araujo Así va Tiene una gran chance Qué lío bárbaro Se armó en el área No pudieron concretar Pero la verdad Es que podría haber pasado Cualquier cosa Gran corrida Por el lateral izquierdo Veremos si la aprovechan Lewandowski Tira un pase largo Al vacío Avanza muy decidido Se quitó a la defensa De encima Y disparó al arco Gran jugada Una buena intervención Que no pudo concretarse Un verdadero susto Para el rival Este es el tipo De jugador Que genera peligro Cada vez que toca La pelota Como lo enciman Permanentemente No lo dejan Ni pensar Y con los organizadores Siempre pasa lo mismo Tratan de que no reciba Cómodo De ahogarlo De que no participe De la circulación Es parte De la estrategia Defensiva Lewandowski Labra al sector izquierdo Buen pase La juega larga No Fue malo El pase Una pena Pundo gan Es buena la presión En la mitad De la cancha No lo dejaron Acercarse al área Y terminaron Forzando el error El árbitro Se le acerca Y lo trata De tranquilizar Rúgani Lewandowski Va solo Gran pase A través de la defensa La metió por abajo Tiene la pelota Por el sector izquierdo A ver que intenta Allí la va sacando Fuerte hacia adelante Rabiot Busca profundo Al delantero Interceptó Está bien Lo que hizo La jugada Pedía eso Se acertaba En el pase Dejaba solo Al compañero Lo interceptaron Justo Wea De Ciclia Es un pase Que rompe La defensa No tiene suerte Con ese pase En profundidad Se quedó corto Con ese pase Fue buena Fue buena La concepción De la jugada Pero falló En la entrega Kundogan Kristensen Kundogan Busca el delantero A ver si lo encuentra Pase al medio Corta en el centro Locatelli Un pase fuerte Un pase fuerte Hacia adelante Abre la defensa Con un pase Entre líneas Corre y sigue Ahí va No quiere complicaciones Y la saca Y la saca al lateral Tira un pase largo Tira un paseo Tira un paseo Tira un paseo Tira un paseo Ahora Ahora buscan atacar Por el sector izquierdo Danilo Abre el juego Con el pelotazo Ahí va el centro Va Es para aplaudir El esfuerzo Le pegó incómodo Porque lo estaban Presionando bien Pero Es para recalcar El despliegue físico Y la habilidad De este jugador Rugani Ya juega bien Hacia adelante Bien jugada Hacia la esquina Qué bien se desmarcó Para recibirla Por afuera Ahí está ¿A dónde Le pegó ese muchacho? Están buscando Salvarse de la caída Con zapatazos Desde cualquier parte ¿Por qué no Intentan ordenarse Un poco Chiquilines? Aráujo Aráujo Rafinha Parecía buena La jugada Pero no le encuentran La vuelta Para lastimar Está bien plantada La defensa Lewandowski Qué buena pelota Qué bien está jugando Gran salvada Del arquero Increíble Cómo llegó a sacarla Esto era un gol Cantado Weah Corre a toda velocidad Por la derecha De Jong La manda Hacia adentro Bueno Mientras sigan atacando Así La defensa rival No tiene de qué Preocuparse Saque desde la banda Clarísima La falta Tiro libre Amarilla Dice el juez Y no hay nada Que protestar Correcto Me parece Juventus Rugani Allí va rechazando Bien la pelota Iñigo Martínez Marcos Alonso Christensen Marcos Alonso Me gusta este avance Por la izquierda Están complicando El lateral Intenta un pase Al vacío Abre muy bien La defensa Con este pase Excelente pase Y el disparo Fue bueno Qué peligrosos Pueden resultar Estos pases Largos en profundidad Pero sin una buena Resolución No sirven para nada Junto Dan Christensen Jundolán Marcos Alonso Lewandowski Abre el juego Por la izquierda Manda la pelota Hacia adelante Locatelli Le saca la pelota Y corta la jugada Y corta la jugada Guria Kristensen Gran pase A través de la defensa Lito pase A ver qué hace Melik Abre muy bien La defensa Con este pase Dijón 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 La juega profunda. Weah busca profunda al delantero. Interceptó. El pase es malo y no llega a destino. Y se la termina regalando al contrario. Un error de cálculo. Rafinha. La juega hacia adelante. No, no. Esa no es la manera. Van a tener que buscar otras variantes para atacar. Jugaron muy lejos del área rival. Y eso les facilita la tarea a los defensores. Abre muy bien la defensa con este pase. Araujo. Lewandowski. Melik. Ya no tiene posibilidad de dar vuelta este encuentro. Infracción. Bueno. Parece que se salvó de la amarilla. El árbitro le está hablando. El juez dice que es la última. Pero no sé si no era una infracción para la segunda amarilla. Se tiene que serenar un poco. O va a dejar a su equipo con uno menos. Rougani. ¡Danilo! ¡Ah, no! Impresionante cruce Lewandowski Kristensen Lewandowski Locatelli La tira hacia adelante Wea Es un pase que rompe la defensa Gran pase a través de la defensa Rabiot Juega la pelota y la pica Se va por línea de fondo Saque de meta Dillon Marcos Alonso Lewandowski La tira larga hacia el banderín del córner Se adelanta, tira un buscapié al área ¡Ah, no! ¿Y eso qué fue? Abre la defensa con un pase entre líneas Mundogan Iñigo Martínez Kundogan Lewandowski Traba, presiona Y recupera el balón La juego profunda Ahí está ¡Ah, no! ¿A dónde le pegó ese muchacho? ¡Ah! 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 Estuvieron cerquita de marcar Siempre tiene el arco en la mira Olvídense que la pase en una situación así En cuanto tiene la más mínima oportunidad Le da directo al arco Lewandowski Locatelli Wea Mariano, ¿nadie les avisó que el partido se termina? Parece que no tuvieran sangre Les quedan apenas segundos para intentar hacer algo Manda la pelota hacia adelante ¡Uh! Y acaba de salvar a su equipo Kundogan Rafinha Avanza muy decidido Asegura hacia atrás y vuelve a empezar ¡Qué buena atajada del uno! El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atajar Cabeza y ahí está ¡Gol! ¡Gol! Ya tienen una ventaja de dos goles Ha sido un excelente tiro de esquina ¡Y qué gran cabezazo! Mostró que tiene mucha fuerza Una maniobra impresionante Una maniobra impresionante No sirve Lewandowski Locatelli La tira hacia adelante Rabiot Kundogan Saca el pelotazo largo Lewandowski Ruggani Ruggani Melik Araujo Kundogan Locatelli 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 La distribuye por el costado derecho Marcos Alonso Recupera la pelota Traba Traba Presiona Y recupera el balón De Jong Kundogan Lewandowski Bien interceptado Estaba muy atento para cortar Suena el silbato del juez Se ha acabado el partido Se terminó No merecieron perder Lo saben Los jugadores lucharon hasta el final Y lo vieron todo Los jugadores lucharon hasta el final Y lo vieron todo Luchando Pero tú es tan Rara Nosotros Luz 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!